Y se colocan todos al menos uno, y el otro es el guardián. El otro de tipo lo que tiene que intentar es subirse, sin que le pillen. Si te pilla, si se pierde, por ejemplo, si yo me he subido y no aguanta hasta que mi compañero pilla uno. ¿Me entiendes? ¿Lo vayan contigo? Tienes que aguantar a la persona que se te haya puesto encima. Se pierde si no lo aguanta o si lo pillan. Pues dividiros los dos. Un guardián que pilla. El es el guardián, por ejemplo. El otro es el guardián. No es el guardián, porque tiene que intentar que no se vaya aquí. Ahora, si por ejemplo se sube y no aguanta otro segundo, y no aguanta hasta que él pilla alguien, pues se sigue con lo mismo. Si lo pillas, pues cambiado. Pero el guardián quiere que no pilla nadie. No, vosotros, eh. Andrés, yo no me llamo. Andrés, yo no me llamo. Porque yo no me siento seguro aquí tampoco, eh. Y la coco se me afla. Espérate, ¿me puedes pilla antes de subirme? Te pillo, ya te estoy pillando. Pero no tienen que salir de tu lado. No, 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 no. Abriro, no puedes salir... Si se viente aquí, que gracia tienes. Abriro, abriro. Abriro. No, no, no. No, venga. Cosas de la esquina. No, venga. No, 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 no. No, 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 no. No, bien. ¡Aquí está! ¡Animo a generar la venta! ¡Animo a generar la venta! ¡Aquí está! ¡Bien, bien! ¡Quiero ir a la campanita!